El fútbol sigue detenido en nuestro país, la pelota sigue sin rodar y por supuesto muchos están preguntándose qué va a pasar con los ascensos en el fútbol argentino. Uno de los equipos que ya ha sonado y que involucra a equipos de la Matanza en esta situación es Almirante Brown, que suena como un gran candidato a ascender en la primera vía metropolitana después de haber obtenido el torneo de apertura y además ser el líder de la tabla general de la categoría. Sin embargo, también hay que pensar en qué está pasando hoy por hoy en los clubes, cuál es su situación económica y cómo están sobrellevando este parate y esta crisis por la pandemia del coronavirus. Para conocer un poquito más, vamos a dialogar unos minutos con el presidente de Almirante Brown, Maximiliano Levy. Maxi, con esta cuestión de la suspensión del fútbol por el tema del coronavirus, se escucharon muchos rumores en la Asociación del Fútbol Argentino con respecto al tema de los ascensos y lo primero que se dice es que es muy probable que Almirante Brown sea un club ascendido. ¿Es tan así? ¿Se puede decir eso ya? En la palabra, en la pregunta lo dice todo, rumores. Es una falta de respeto que hoy se hable de un ascenso cuando hay otras problemáticas, suena así que lo digo tipo, como que no quiero hablar del tema, pero la realidad es que es algo que no se habló porque la AFA está cerrada desde el 16 de marzo y nunca más hubo una reunión y nunca más hubo nada como para poderte decir de que una versión así es fehaciente. ¿Qué postura es la que tienen los clubes hoy? Me imagino que tienen que hacer reuniones y las tienen que hacer virtuales, que es realmente muy complicado, no se pueden reunir. He escuchado a muchos dirigentes hablar de grandes problemas económicos. ¿Cuál es la situación hoy? No, la situación es más que preocupante. O sea, primero porque sabemos que la prioridad del Estado hoy no es un club. La prioridad del Estado es la gente, la economía y nada. Sabemos que en algún momento el tema de los clubes va a estar ahí adelante, pero no hoy, sino un tiempo después. ¿Y la situación propia de Almirante Brown hoy? Como la de todo el fútbol argentino, como la de todos los clubes. La única entrada hoy genuina de dinero, por eso cuando hagan siempre de que Almirante Brown es fútbol, sinceramente hoy en día nos damos cuenta de que si no tendríamos fútbol, no sé cómo existiríamos. O sea, es demasiado importante el fútbol para lo que es Almirante Brown porque las otras federaciones, nada, absolutamente nada. La única que nos está bancando es la Federación de Fútbol, que realmente nos está pagando algo que no nos tendrían que pagar porque el fútbol no se juega, tanto eso no ha televisado, pero bueno, gracias a Dios nos están dando una mano con eso y podemos subsistir dándole un poco de plata a los jugadores, un poco de plata a los empleados del club, ni siquiera a la totalidad. Le damos lo que podemos para que la gente tenga un plato de comida en su casa. Maxi, se habla también que a partir del 30 de junio se tendrían que vencer los contratos, la FIFA dijo que no se va a abrir el mercado de pases, ¿en qué situación quedarían los futbolistas de Almirante Brown después del 30 de junio si esto continúa? Yo creo que va, no tengo duda de que va a haber una prórroga de contrato, me parece que es lo más lógico para mantener la fuente laboral, no creo que se determine de que la finalización de los contratos sea masiva, porque realmente hay un montón de chicos que viven de esto, un montón de jugadores que se quedarían sin un plato de comida, lo que sí ellos creo que tienen que hacer el esfuerzo de entender de que esto no es algo financiero, es algo económico mundial, o sea, no es algo financiero, no es que yo no le puedo pagar por un mal desempeño de mi finanza, sino por algo que es algo mundial, que es algo único, inédito, y yo creo que los chicos se van a poner de acuerdo con el gremio, con los clubes, y habrá una rebaja salarial como para poder mantener los planteles hasta diciembre, hasta que esto más o menos empiece a caminar de acuerdo. Sos un presidente que está muy pendiente de un montón de cosas, te hemos visto cortando el pasto en la ciudad deportiva, sé que vas día a día. Con la relación con los futbolistas, el tema de estar pendiente, ¿estás atrás de los muchachos, con un saludo, cómo estás? No, evito todo eso, porque bueno, uno le querría traer un montón de soluciones que hoy no se las puede dar, hablo mucho con el gurí, hablo mucho con el pipí, pero a los demás chicos los dejo tranquilos, que hablen entre ellos, que comenten, que se digan las cosas que piensan, porque me parece que bueno, son momentos más que nada de estar tranquilos, de estar en familia, de pensar en el cuidado de su familia, no tanto en lo que es el club. El club además ha puesto a disposición su sede, parte de su ciudad deportiva, la sede, ya hemos visto fotos, ya está acondicionada, ¿verdad? Sí, hay 70 camas y hay un comedor para 45 personas, hablé con el Ministro de Seguridad, con Sergio, con Berni, y bueno, si ellos la necesitan, están a disposición de ellos, ya lo saben, ya están comunicados y están súper agradecidos. La última y como para retomar lo que decíamos al comienzo, cuando Almirante Bronco se consagra en cancha de Platense, muchos te preguntaron qué se festejaba, ¿no? Y a lo mejor en un tiempito tenemos que decir que se estaba festejando esa posibilidad de volver a la Primera Nacional, ¿no? Sí, viste cómo son en el club, en el club, no por ser contra, pero no hay muchas cosas en la historia de Almirante como para no festejar. Ya nosotros tenemos que pensar de que todo lo que logramos después de tantos años, todo se tiene que festejar, porque uno, en otras etapas del club, cuando se presentaron oportunidades, siempre el club los agarró mal parado. O sea, cuando hubo 10 ascensos, nos fuimos a la B, cuando se inició el Nacional B en aquellos años, en el 87, nada, eran 8 que ascendían al Nacional B y nosotros salimos a la B, noveno. Siempre fue así. Entonces, cuando hubo 5 ascensos, el año pasado, nada, arrancamos supertempada con muchos problemas internos en el club, sin tener la posibilidad de prepararnos o darle a Blas el equipo que él se merecía como para pelear el torneo y lo peleamos hasta el final, pero bueno, no se nos vio de entrada a la octogonal. Y nada, yo por eso, yo creo que todo lo que se logra en Almirante Brona es que festejan lo difusen, porque hay veces que se hacen pausas de 10 años, como las que se hicieron, y nada, la gente, hubo una generación de chicos que no disfrutaron, capaz que lo que disfrutamos nosotros. Entonces, ¿cómo no lo van a festejar? ¿Cómo van a poner en duda el esfuerzo de estos pibes que se rompen el lomo por esto, no? Por lo que estamos casi al alcance de lograr. ¿Te vas para la Ciudad Deportiva el siguiente semana? ¿Vas a pasar un ratito en lo que te permita el traslado fuera de tu casa? Ahora estoy saliendo para allá. Ahora estoy saliendo para allá, porque bueno, hay que regar las canchas, hay que hacer un par de cosas, y están todos los perros de la Ciudad Deportiva que me esperan como si fuera Dios. Maxi, gracias, eh. Un saludo grande, y bueno, espero que estén todos bien, y vamos para adelante, que nada, que estamos cada vez más cerca de volver a donde tenemos que estar.